Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video de WebTag Tutorial. En este video voy a mostrar cómo eliminar su cuenta de Craigslist, así que vamos a empezar de inmediato. En primer lugar solo tienes que abrir tu navegador web y, a continuación, en la barra de direcciones escribe Craigslist, Org y Pulse Enter. Desde esta página solo tienes que hacer clic en el icono de la cuenta en la esquina superior derecha e iniciar sesión en tu cuenta utilizando tus credenciales. Una vez que hayas iniciado sesión, volverás a la página de inicio, donde podrás volver a hacer clic en la opción de cuenta para acceder a la página de configuración de tu cuenta. Una vez que hayas entrado en la página de configuración, encontrarás la opción de configuración a la derecha de la pestaña, simplemente haz clic en ella y verás. Varios ajustes que puedes cambiar, en la parte inferior encontrarás una opción para desactivar tu cuenta. Haz clic en el botón de desactivar cuenta y se te pedirá que confirme si quieres desactivar tu cuenta. Confirme su elección y se le preguntará una última vez si está seguro de que desea desactivar su cuenta. Después de proporcionar su confirmación final, se cerrará la sesión de su cuenta y ésta comenzará el proceso de desactivación. Una vez que comience el proceso de desactivación, si inicia sesión en su cuenta en cualquier momento, su cuenta se activará de nuevo. Así que asegúrate de que no entras en tu cuenta durante aproximadamente un mes y luego tu cuenta de Craigslist será eliminada permanentemente, y ahí lo tienes, así de fácil es eliminar tu cuenta de Craigslist. Si este video te ha resultado útil, asegúrate de darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, también el anillo que la campana de notificación para no perderse otra actualización de nosotros. Gracias por ver y nos vemos de nuevo en el próximo video.